Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y aunque ya hay muchas mujeres que nos representan en diferentes planos a nivel político, social y económico, nuestro homenaje es para todas aquellas mujeres que con coraje y valentía pues enfrentan los retos que tenemos cada día. Nuestra invitada de hoy es una activista de todos los derechos de la mujer, de la igualdad, de la equidad para todas las mujeres. Pero lo más importante es que ella con su talento ha sabido enfrentar todos los retos y destacarse en lo que más le gusta, la actuación. Alejandra Borrero, gracias por aceptar esta invitación, estar aquí en El Tiempo. Gracias a ti y gracias por celebrar este día y darle un espacio a las mujeres que es realmente, ojalá no fuera solamente el 8 de marzo, fueran todos los días, tuviéramos un espacio para hablar de temas de mujeres. Bueno, yo he dicho que usted es corracuda, valiente, pero también nos han dicho que es muy llorona, muy sensible. Pero claro, por eso soy actriz, no mentiras, soy llorona desde chiquitica y soy una persona muy, sí, muy sensible soy. Aunque me he vuelto, lloro por cosas que uno no pensaría, lloro por algo que veo en una noticia, por ejemplo, pero no lloro cuando voy a Chocó y trabajo con las mujeres que están en su proceso de reparación y saber todas sus historias y verlas, me produce más bien coraje y valor. Es que yo creo que esa vulnerabilidad de las mujeres se vuelve su fortaleza, no es debilidad realmente esa vulnerabilidad, ¿no? Por supuesto que no, es que ser mujer es ser todas estas cosas y realmente ser vulnerable es fundamental y creo que lo que perdemos y la gente que trabaja, digamos, todo el tiempo con temas de mujer y de violencia, por ejemplo, lo que pierde es eso, la sensibilidad y toca volver a tocarse porque es que no somos un folio, cada persona es un ser humano que está sufriendo. Y Colombia es un escenario donde esa lucha hay que darla. Bueno, hay otros escenarios, recientemente la entrega de los Oscars, una actriz precisamente, cuando recibía a Patricia Arqueda este premio, ella en su discurso hace ese llamado a la igualdad, que uno no pensaría que a esos niveles estaría una mujer hablando de esto. Mira qué cosa tan maravillosa, estoy muy contenta de ver que realmente este tema se está filtrando en todos los medios y en los Grammys estuvo Barack Obama, en su alocución diciendo y hablando sobre la violencia contra las mujeres, así que se ve que este es un tema, este es un año también de cuentas, este es un año de rendir cuentas, de hablar de las metas del milenio, de hablar de muchas cosas que ningún país realmente ha cumplido y por eso me imagino también están tratando y empezando a ver los medios, tratando de encontrar los medios de realmente poner en boca de todo el mundo este tema y de cambiar el mundo, porque es que hay que cambiarlo. Así es, pero bueno, esa valentía y ese coraje no es reciente en Alejandra Borrero, desde muy joven usted ha sido muy valiente, es cierto que usted, su primer papel en la escuela, ¿fue de hombre? Fue de hombre, sí, claro, me gané un premio de mejor actriz en un festival de colegios, de la Alianza Colombo-Francesa, y estaba haciendo Es Ganarello, el cornudo imaginario de Moliere, estábamos en un colegio femenino, así que no había otra alternativa, teníamos que hacer todos los personajes. Pues era un reto y usted siempre ha sido amante de los retos y muy rebelde. Es cierto que usted era tan rebelde que su mamá la echó de la casa, la tuvo que echar de la casa. Sí, mi mamá me echó de la casa, es cierto, es cierto, porque un día me dijo, si no puedes vivir con las normas de esta casa te tienes que ir, y le dije, bueno mamá, tienes toda la razón, y empaqué mis medias y me fui pensando que iba a volver al otro día y nunca volví. Sí, realmente comencé mi vida, y fui la única de mi casa que se fue a vivir sola, mi mamá, yo creo que sufrió mucho conmigo, mucho, yo me sentía muy feliz, y por supuesto viví con compañeros de universidad, donde éramos cinco en una sola casa, y yo vivía feliz y mi mamá iba y lloraba, o yo no sé, qué será lo que veía, pobrecita. Sí, además porque usted viene de una familia supremamente tradicional, estamos hablando de una época en que todavía todas esas cosas eran tabú, que la hija, usted que tenía muy claro tan desde joven, de ese amor por la actuación, de esas ganas de estar, y por eso mismo la llevó a pertenecer a toda esta generación de lo que se llamó el Calibut, ¿qué era Calibut? Pues mire que ahora que estoy trabajando otra vez en Cali, y que estoy realmente haciendo una regresión en mi vida, ha sido una cosa increíble poder comparar lo que pasó hace 25 años, cuando hacíamos Azúcar, con lo que está sucediendo ahora, las cosas han cambiado mucho, y he estado leyendo sobre Calibut, he estado leyendo sobre mi Cali, sobre esa Cali que yo viví, y ahora la leo en los libros y digo, qué increíble, qué increíble que mis amigos, que mis amigos se hayan convertido en íconos de la juventud, y que realmente lo que vivimos en esa época, en los años 80, fue magia pura, hicimos cosas increíbles, sin recursos, sin cómo, digamos, se hicieron las dos únicas películas de la época, o de ese momento, o de ese año, fueron carne de tu carne, por supuesto, y todos perdieron todo lo que tenían, porque es que era una cosa absolutamente loca y titánica, así que hacer cine ahora es muy distinto, para ustedes decir una película es una cosa muy sencilla, hacer cine era dificilísimo, traer una cámara de esas dimensiones, los rollos, mandar a revelar, que los rollos se velaran, que uno no sabía que había grabado durante un mes, realmente había una magia increíble todo eso, tú no te imaginas lo que era ver una sala de edición de Poncho, Ospina y Mayolo, y cómo iban cortando con tijera y pegando con cinta, y cómo iban colgando por toda la sala, colgaban las cintas, y sabían exactamente qué había, y se sentaban, y uno se sentaba con ellos, y ellos decían, me hace falta una toma donde este personaje mire para no ser, espérate que ya la tengo, y salían a buscarla, y la encontraban y la pegaban, así se gritaba, así que ustedes y lo que hacen ahora, es realmente un privilegio increíble, que todo eso esté metido en una maquinita, y que hagan así con el dedo, yo no lo puedo creer, a mí me parece increíble. Bueno, pero también es increíble recordar Caliwood, y estar de pronto usted en Cannes, porque usted estuvo en Cannes, con gente de bien, es decir, son dos escenarios, no recordaba a ustedes, no hizo como esta retrospección, de cómo empezó, y de verse en ese escenario. No, sabes que agradecí mucho a Irá Canes, ya digamos que, siendo una persona muy madura, si hubiera ido a los 20 años, si hubiera visto ese glamour, y ese bluff, hubiera querido quedarme ahí, así que hubiera sufrido mucho por devolverme a Colombia, y hubiera, no sé, ahora fui, lo miré, me lo gocé, fue muy importante, todos los actores queremos ir a Cannes, y más con una película escogida, fue muy halagador, todo lo que nos dijeron de la película, pensamos tanto así que íbamos a ganar un premio, porque realmente fue mucho lo que nos hablaron, la crítica francesa, realmente estaba muy impresionada con la película, y con cosas muy interesantes en la película, como por ejemplo, no tocan el melodrama, no se toca el melodrama, que es como el medio por el que habla la voz latinoamericana, digamos, en el mundo entero, así que estaban muy impresionados de ver la película, la película realmente tiene un tinte muy impresionante, se ve muy documental, hasta yo... Además porque la mayoría son actores naturales, todos son actores naturales, solamente yo no, y te quiero decir que no me dejaron actuar, el director realmente es un hombre muy impresionante, que sabía, tenía muy claro en su cabeza qué quería, pero nosotros no sabíamos qué quería, así que era muy difícil, era un hombre que no me permitió actuar, con el que tuve que hacer otro tipo de cosas, para poder trabajar, por ejemplo, no me podía concentrar para una escena, porque ya era mucha energía para él, así que me tenía que distraer antes de entrar a escena, para que en el momento entrara como espontáneamente, increíblemente tuve que hacer muchas cosas, y romper con estructuras que tengo, por supuesto, de años de hacer este trabajo, y fue muy interesante, pero te quiero decir que cuando me vi, dije, ay, tan impresionante veo a mi hermana ahí, y alguien que la estaba viendo conmigo, me dijo, no, esa no es tu hermana, ese eres tú, y yo, wow, esa soy yo, increíble, hay una cosa mía, muy íntima, muy profunda, que está ahí en esa película, muy rara, un director muy especial, sacó algo que tenía, lo odié, lo odié, lo odié, estuve por renunciar muchas veces, cuando estábamos en Canes, lo primero que dije era que era un torturador, y él se quedó mirándome, yo dije, él es un torturador, y las tomas, y los primeros planos los hizo a las 4 de la mañana, después de 16 horas de trabajo, miserable, y uno desbaratado, sin ningún tipo de defensa, entonces, realmente me desproveyó, me quitó muchas cosas, muy interesante, muy interesante, pero definitivamente, retos como esos, son los que, le llenan la vida, porque su vida es la actuación, sí, y como actriz, como empresaria, como maestra, porque hoy tiene su escuela, estamos precisamente aquí, en la escuela de Casa en Santo, que están estrenando, sí, estamos estrenando, un espacio maravilloso, un edificio, de tres pisos, y tenemos ya salas idóneas, de voz, de cuerpo, de actuación, creo que para los chicos, ha sido muy especial, porque tenemos un espacio, muy chiquitico, y estaban muy apretados, pobres, entonces, están dichosos ahora. eso es importante, porque para las futuras generaciones, una persona como ustedes, se vuelve como el ejemplo a seguir, ha hecho cine, ha hecho televisión, teatro, pero hay un escenario, que pienso yo, que usted nunca se esperó enfrentar, y fue el del congreso, cuando usted, cuando usted fue con su campaña, ni con el pétalo de una rosa, ese escenario fue más difícil, que estar en Casa Ensamble, por supuesto, por supuesto que sí, en esta casa creen, que yo soy de goma, y me tiran a cualquier escenario, y dicen, Aleja, vaya usted, y diga, y yo de pronto me quedo como, ay Dios mío, no, 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 no es tan sencillo, ridículo, así que, sí, estaba bastante nerviosa, con el tema, la cámara de representantes, es un espacio, realmente imponente, es inmenso, es circular, todo ese montón de gente, y de asesores, y de todo el mundo tan bien vestido, y tan bien puesto, entonces te va dando como nerviositos, y empezamos, y empezamos a hacer el, teníamos un performance, por hacer, y con un discurso, que llevábamos hablando, sobre este tema de mujer, y, y me di cuenta, que nadie, que nadie paraba bolas, ni las mujeres, ¿es cierto que usted regañó a Horacio Zeta? Pero no se puede imaginar, entonces salí de la cámara muy triste, y dije, yo que estoy acostumbrada, que todo el mundo me mire, y cuando yo actúo, y la gente me mira, ¿qué es eso? Que uno va a decir un discurso, y no lo voltean a mirar, qué horror, así que, yendo hacia el Senado, que tenía otra hora, para hacer lo mismo en el Senado, un asesor, con el que estaba hablando, me dijo, si necesita regañarlos, regáñalos, y yo le dije, ¿verdad? ¿los puedo regañar? Y entonces me dijo, pues sí, regáñenos, mira, me dijeron eso, y entré al Senado, y me, posiblemente, la sensación que tuve, fue como que, un personaje, si me hubiéramos metido adentro, y lo señalé, y lo regañé, y Serpa se paró, y yo le dije, senador Serpa, esto también es con ustedes, pero eso que está haciendo, es violencia, y se sentó, y me pidió disculpas, y nomás pasé, tenía la boca pintada de rojo, y realmente, se da uno cuenta que, un tono un poco más subido, hace que, de alguna manera, no sé, estarán acostumbrados en la casa, que la mujer les hable durito, pero realmente, me impresionó mucho, la falta de interés, nuestros legisladores, de la gente, que tiene que hablar por cada uno de nosotros, mis alumnos de la escuela, que están aquí, y que a los cuales les pido rigor, y a los cuales les pido mística, y a los cuales les pido seriedad en su trabajo, que vinieron a acompañar, a hacer el performance, que estaban allá adentro, y con los cuales hablamos claramente, de la seriedad de este tema, se quedaron impresionados, y salieron realmente muy decepcionados, de pensar que esa es la gente, que ellos han elegido para que los represente, y otra cosa que me entristeció mucho, es que hayan solo nueve mujeres, tenemos que buscar la igualdad, en este tipo de cosas, como podemos pedir que se legisle, pensando en el género, si hay nueve personas, nueve mujeres, y 160 hombres. Eso es cierto, pero esa es la Alejandra activista, la Alejandra Guerrera, que estamos viendo, vamos a hacer una pausa, pero después también vamos a hablar, de otras cosas, de sus aficiones, de las cosas que se ha arrepentido, y de las que espera hacer, más adelante, ya volvemos, nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje, entrevistas, con María Beatriz Echandía, nuestro personaje, y es nuestro personaje, entrevistas, con María Beatriz Echandía, bien, seguimos en esta agradable charla, con Alejandra Borrero, hemos hablado, por supuesto, de su activismo, que es una parte muy importante, que ella ha defendido, no solamente, de todo ese éxito, que ha tenido, en su actuación, y hablábamos, con las personas cercanas, a usted Alejandra, y es muy fácil, identificar, que es lo que le saca el mal, que ni son las injusticias, por eso habla, con esa vemencia, de su activismo, si algo me enloquece, son ese tipo de cosas, estando por fuera, me tocó una cosa muy divertida, y fue que, estaba en Italia, y un árabe, se paró a pegarle a una mujer, y yo me paré a pegarle, y de pronto me di cuenta, y todo el mundo me cogió, y de pronto me di cuenta, que realmente, yo ya no admito, una cosa como esa, y que no podría, resistir, la violencia, en frente a mis ojos, y no hacer nada, yo creo que es muy importante, y con usted hablábamos, al comienzo, de que estamos celebrando, el día de la mujer, y por eso pensamos, que usted era la persona, perfecta para hablar, de este tema, no solo porque es una persona, tan reconocida, y tan querida por el público, sino porque, realmente ha hecho la diferencia, en este discurso, porque hay que, buscar esas igualdades, pero hablando firme, sin ofender, que es lo que muchas veces, recibimos nosotros, ha enfrentado a su familia, ha enfrentado a la sociedad, ha enfrentado muchas cosas, hoy en día, pues es una actriz reconocida, es empresaria, ¿de qué se arrepiente Alejandra? De nada, yo tengo por política, no arrepentirme, ¿para qué? No sirve. Cuando usted estaba, en esa cúspide de su carrera, usted decide hacer, una cosa muy valiente, que me parece a mí, y es decirle a todo el mundo, mire, esta es mi condición, yo soy homosexual, ¿usted lo hizo por usted, o lo hizo por todas esas personas, que están esperando, que alguien más hable por ellos? Yo creo que, las razones, son, son muy variadas, pero más allá de todo eso, 20 años, o 15 años después, me alegra mucho, haber puesto un granito de arena, en este cambio, hacia, hacia la igualdad, en todos los sentidos, fue dolorosísimo, complicadísimo, para mí, y es un tema, del que no me gusta hablar, pero sé, que fue muy importante, en su momento. Y para muchas personas, seguramente, así lo fue, usted es una persona, que cree en las energías, en las buenas, y en las malas energías, todo el mundo dice, que usted, es como, como la chica Zen, que todo el tiempo, trata como de, de que, canalizar esas energías, ¿usted lo usa, en su actuación, en su trabajo? Yo, yo trato de ser una mujer, no, no trato, porque tratar, uno se queda tratando, yo soy una mujer positiva, soy una mujer que ama la vida, soy una persona, que le gusta, hacer lo que hace, lo único, que me desquicia, es que no me dejen dormir, de resto, si me dejan dormir, yo les hago, todo lo que me pidan, de verdad, realmente me gusta, me gusta, mi trabajo, a veces me doy cuenta, que por ejemplo, antes salía mucho, los fines de semana, ahora no lo hago, porque estoy tanto, para toda la gente, todos los días de mi vida, que el domingo, me lo reservo, y me quedo solita, en mi casa, y me encanta, o me voy para la finca, y estoy con los animales, y me encanta, pero realmente, esta vida dedicada, a todas estas cosas, ha sido para mi, un privilegio, yo no puedo más, que agradecer, he cumplido cada sueño, he hecho lo que he soñado, y me voy a preguntar, o sea, para usted, la fama, que para mucha gente, es difícil de manejar, no es como dicen ustedes, un karma, o sea, ha sido una bendición, las dos cosas, no creas, ha sido un aprendizaje, después de 30 años, ya lo puedo manejar, pero a los, cuando uno tiene 25 años, y escriben algo doloroso, que te parte el corazón, y tú vives de esto, que es hecho, que es tu imagen, lo que estás empezando, a reconocer ante el mundo, pues es muy doloroso, la, la, realmente la fama, es un arma de doble filo, pavorosa, así que, decidí aprovecharla, porque siempre se habían aprovechado de mí, en la fama, yo dije, ah sí, bueno, yo soy famosa, bueno, a ver, voy a hacer cosas, voy a usar esta fama, para hacer cosas buenas, entonces cuando yo convoco, y voy a hacer una charla, pues cuando alguien convoca, en nombre mío, no van 100 personas, van 3000, y eso me alegra, porque puedo decir cosas, que me importan, y puedo tocar a la gente, de muchas maneras, así que si ahora uso la fama, y la he usado, en el sentido de que, me la merezco, la he hecho, toda mi vida, y es el momento, de usar esa fama, para muchas cosas positivas, para unas cosas positivas, pues, es que si empezamos a hablar, de los personajes de Alejandra, haríamos una, una lista interminable, porque además, cada persona, cada colombiano dice, no, mi favorita es esta, yo preguntaba, no, a mí me gustó tal, yo voy a hablar, de las, de las que yo recuerdo, que me impactaron, Antonia, en el último matrimonio feliz, que me pareció maravillosa, porque era como, un personaje como tan real, como, como, como tan cotidiano, para muchas personas, ¿no? Sí, Antonia, ¿sabes qué me pasó con Antonia? No quería seguir, haciendo televisión, porque la gente me amaba, tanto en Antonia, que yo quería seguir, siendo Antonia, para siempre, amén, qué cómico, realmente personaje, maravilloso, escritura, de Adriana, de Adrianita, que es una mujer, que siempre investiga profundamente, así que sus novelas, siempre tienen un ingrediente, profundo y maravilloso, además una mujer, que escribe de la mujer, y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, esa novela tenía como ese ingrediente, tan de la casa de uno, tan cotidiano, tan cotidiano, y así sentía uno, esas actuaciones, y otra, por supuesto, que la llevó la fama internacional, que fue Lucía en Café, que usted ha dicho, que en todas partes la reconocían, con ese personaje, pero además era, era la malvada de la novela, y la gente la amaba, es la única malvada que la gente amaba. Porque yo hice una trampita en el camino, yo hice una trampa, y es que odio esos malos, que son tan malos, que no tienen nada, que tienen una sola cara, que las vulneren, entonces yo decidí, por ejemplo, en escenas, donde no estaba marcado, así llorar profundamente, porque le iba a poner los cuernos a Sebastián, tener culpas, como las mujeres tenemos alrededor de esos temas, así los hagamos, una mujer que pone los cuernos, generalmente debe sentir culpa, y entonces trabajé ese tipo de cosas, y las mujeres se sienten identificadas con eso, porque es que una mujer no es mala, porque sí, ni nadie es malo del todo, y fue muy divertido, porque de España recibí cartas de mujeres, diciendo que yo tenía toda la razón, y que tenía toda la razón en serle infiel a Sebastián, porque ese hombre no, pues nunca podía estar conmigo, entonces realmente fue muy divertido, entonces sí, y cuando hago personajes malos, entre comillas, digamos, me gusta buscarle siempre su lado vulnerable, porque sé que no hay un ser humano que no tenga algo, que lo toque, bueno, hemos hablado de la Alejandra activista, la Alejandra actriz, la Alejandra empresaria, o sea, usted ha llenado muchas cosas en la vida, de lo que a usted le gusta, basada en esa pasión por la actuación, ¿en qué está pensando ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer? Tengo unos proyectos así grandototes, y cosas muy interesantes por este país, con el arte, por, realmente he ido sembrando, y creo que es el momento de ir cosechando, cosas interesantes, y no ha sido fácil, así que, este es un año de cosecha, espero yo, vamos con el segundo festival, y con el pétalo de la rosa, quiero invitarlos desde ya, a participar, y realmente fue conmovedor, ver gente decirme, muchachos además, decirme, no sabía que la situación era así, yo voy a hacer algo, yo no voy a violentar nunca a una mujer, y mujeres, personas que, que realmente por medio del arte, de ver una obra, y conmoverse en el alma, entienden la situación de las mujeres en Colombia, me impresionó mucho, ver en las redes, la indolencia de la gente, la capacidad de otro ser humano a decir, eso es mentira, y ahí, eso es tan bobo, y eso son cosas de viejas, y cualquier tipo de frase, que ni se piensa, y que realmente perpetúa, este, esta violencia horrible, que existe hacia las mujeres, como será, que ya lo dicen en los Grammys, que lo dicen en los Oscars, y ojalá lo sigamos diciendo en todos lados, hay que, hay que coger todo este tipo de escenarios, para hablar de estas cosas, y bueno, Casa E, es un escenario donde se habla de esas cosas, y además se le creció, bueno, si, pues, yo no quiero que crezca mucho, yo quiero que se vuelva más bien, muy, muy, que tenga una, muy alta calidad, así que estamos trabajando a, a, realmente a tener una escuela, que tenga un nombre internacional, por ejemplo, quiero que esta escuela, se convierta en referente, que la gente venga a estudiar a esta casa, tengo unos profesores increíbles, tengo gente idónea, increíble, increíble, y realmente están saliendo los chicos, con un muy alto nivel, así que quiero seguir trabajando en eso, y darles, grandes posibilidades, estamos, estamos haciendo convenios, estamos buscando otro tipo de cosas, y en respecto al multiplex, pues, hay muchos sueños en el multiplex, y, y yo espero poder, no solamente seguir programando, teatro, todos los días, ustedes no se imaginan, lo difícil que es, mes por mes, todos los días, tener esta casa abierta, seis años, ya con teatro, todos los días, dándole posibilidad a gente, que nunca la tuvo, teniendo nuevos directores, que ya tienen cuatro, cinco obras, que ya se han probado con el público, que ya tienen una fanaticada, eso es, es algo que me llena de orgullo, y, y todo lo que hemos podido hacer, respecto a, a la mujer, por medio del arte, ha sido, algo que se convirtió, en parte de mi alma, así que, yo lo único que espero, es que cada día, podamos abrir esa casa, más días, que no solamente, hablamos de miércoles, en este momento, ya nos tomamos el domingo, y estamos haciendo, funciones los domingos, a las seis de la tarde, pero realmente, quisiera poder abrir, lunes, martes, miércoles, hay tanto por hacer, con el arte, el arte es el medio, de pacificar este país, así que, además, porque nos decían ahorita, que no solamente, están trabajando, en la puesta, escena tradicional, que conocemos, sino que van a hacer, como unos sketch, aprovechando, los escenarios, que tienen dentro del teatro, nos comentaban, entonces, hay muchas maneras, de explotar, todo ese escenario, que ustedes tienen, y oírle hablar, con ese entusiasmo, Alejandra, pues, creo que nos contagia, todo por supuesto, y ese, no solamente, de manifestarle, la admiración, por todo ese trabajo, a través de todos los años, sino ese entusiasmo, que tiene, con el futuro, y que, sé que le van a beneficiar, a muchas generaciones, muchas gracias, por haber estado, con nosotros, aquí en el tiempo televisión, a ti, gracias, un feliz día de la mujer, y a todas ustedes, y a todos ustedes también, pues sí, quería mostrarle, este personaje, que nos parece, el mejor ejemplo, para esta campaña, del día internacional, de la mujer, por supuesto, que debe ser, todos los días, así que, gracias por su sintonía, continúe con la programación, del tiempo televisión, porque usted elige, quien le cuenta las noticias. Entrevistas con María Beatriz Echandía con María Beatriz Echandía